Bienvenidos a AgarTV, mi nombre es Jessica Cardona y el día de hoy vamos a hacer una hebilla en forma de corazón. Entonces les invito a que veamos los materiales. Después de haber visto los materiales, lo que vamos a usar es un paño en lensi y un marcador. Vamos a hacer un corazón, ya ustedes deciden si lo quieren grande, mediano o pequeño. Después de haber hecho el corazón, lo recortamos. Y ahí tenemos nuestro corazón, las goticas y ya. Entonces vamos a empezar a poner las lentejuelas en el corazón. Entonces la parte del hilo va hacia adentro, para que solo se nos vea afuera como los punticos del hilo. Lo más aconsejable es empezar el corazón desde adentro hacia afuera. No importa si se salen un poquito. Igual las lentejuelas son súper fáciles de manejar. Entonces ellas van dando la vuelta, como ustedes las quieran poner. ¡Muja! ¡Muja! ¡Gracias! ¡Gracias! Quitamos como los excesos de silicona y volvemos a empezar a rellenar otra vez el corazón Le damos la vuelta y lo vamos juntando pegándolo con las de arriba vamos quitando las moticas ¡Gracias! 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 Acá ya terminamos la segunda parte y volvemos a empezar a rellenar el corazón pegamos la punta y ¡Gracias! de la línea pegamos las puntas es como cuando le damos el giro a la lentejuela de pronto se puede soltar y en una parte ya nos va a quedar solo una tira pegamos sobre unos para poder darle la vuelta listo listo, entonces ya cuando terminemos cortamos las lentejuelas ponemos como el puntico donde la cortamos para que quede un poco más firme tenemos nuestro corazón es como cuando la silicona está muy muy caliente bota como unos grumitos entonces podemos limpiar el corazoncito para que no se vean lo pueden limpiar en la casa con alcohol y un trapito para que no se dañe listo, entonces ya cuando tengamos el corazón lo que vamos a hacer es cortarle los bordes para darle un efecto más de corazoncito entonces vamos a cortar los bordes de él 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 entonces ya cuando hayamos cortado nuestro corazón nos va a quedar así estamos los últimos bordes que le veíamos cogemos nuestro ganchito echamos el licón atrás y se lo pegamos y listo así queda nuestra hebilla de corazón podemos hacerla en más colores yo la tengo acá en rojo entonces ustedes ya deciden la lentejo es la que más les guste y cómo se la pueden hacer bueno amigos de Hogar TV espero les haya gustado el proyecto y lo puedan realizar en sus casas no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla muchas gracias gracias